Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a chatarro! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para... ¡CCC Noticias, compañía de circuitos cerrados! Soledad Esa, abogada de la hija de Paulina Levos, entregaron digitalmente los fundamentos de la condena al vaca. Ricardo Fresnedda, jefe de la unidad regional de la capital, capturaron a uno de los fugados de la comisaría octava. Félix Abregú, referente de los puesteros del Mercado del Norte, piden volver al mercado cuando concluyan las obras. Benjamín Nieva, secretario de Transporte, se reforzó el servicio de colectivos desde Sevil Pozo a la capital. Carlos Ale, secretario de Desarrollo Social y Cultural de la capital. Las ferias Gourmet y de Artesanos tendrán sorpresas para enamorados. Nueva comisaría, demolieron la seccional 11. Se avanza en la construcción de una nueva dependencia. Fernando Valdés, dirigente radical, se pronunció en contra de la ley contra el narcomenudeo. Gabriel Granillo, responsable de trabajadores de espacios públicos de UTEP. Cuidacoches piden no perder su trabajo al llegar el estacionamiento pago. Fundación María de los Ángeles, nueva dependencia policial. Habrá un espacio para atención de denuncias de tratas de personas. Este medio se entregaron y de manera virtual los fundamentos de la condena contra el fiscal Albaca, que será analizado durante el fin de semana por los ahogados. Recordemos que el 29 de diciembre se lo condenó a seis años, que es la pena máxima posible por encubrimiento agravado, en este caso del crimen violento de Paulina Levos. Y además, se condenó al Estado a pagar una indemnización de 5.400.000 y pico en concepto de daños y perjuicio por el incumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia reforzada. Hoy se iban a dar los fundamentos de la sentencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Al parecer la sentencia es muy extensa en sus fundamentos. Entonces, se ha hecho la audiencia donde hemos firmado un acta y nos van a entregar, nos van a pasar por medios digitales la sentencia. Entonces, por una cuestión de seriedad y para poder opinar fundadamente sobre, precisamente sobre esos fundamentos, voy a tener que leerla. Así que el fin de semana voy a estar con tarea. Este es un caso paradigmático, es un caso histórico, porque, por un lado, se ha condenado el hecho de encubrir. Encubrir es haber ocultado, haber adulterado y haber hecho desaparecer las pruebas que podrían haber demostrado la sociedad quienes eran los culpables del crimen de Paulina. Pero, además, se ha condenado al Estado como responsable máximo de la obligación de investigar con debida diligencia. Porque el encubrimiento, además de tipificar un delito, expresa un incumplimiento de compromisos internacionales que el Estado ha tomado con la erradicación de las violencias y con la sanción de las violencias. Este es el primer caso del país en el que se condena al Estado por violación de la obligación de investigar con debida diligencia reforzada las violencias de género. Y hasta donde yo sé, es el primer caso en Argentina también donde se condena por encubrimiento de una muerte violenta a un fiscal del Ministerio Público. Fue recapturado uno de los presos que se había escapado de la Comisaría Octava en enero de este año. En el mes de enero tuvimos dos evasiones que se produjeron en el ámbito de la regional capital. Uno tuvo injerencia a la Comisaría Octava y la otra a la Comisaría 13. En lo que respecta a la Comisaría Octava, el comisario a cargo de la dependencia, el comisario Ardiles, él produjo la detención nuevamente de esta persona recapturándolo, el cual estaba evadido y tenía una causa procesal por robo agravado. Sumándosele ahora a esta nueva causa a la cual se le puso en conocimiento a la fiscalía que interviene y ordenó inmediatamente su detención y alojamiento en la misma dependencia. Con este ya serían tres personas recapturadas de las cuatro que se fugaron. Se continúa trabajando intensamente no solamente la comisaría, sino el resto, las dependencias de la capital, solicitando medidas de allanamiento y estamos inminentemente pronto a recapturar al resto de los evadidos. Los puesteros del Mercado del Norte piden a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que una vez que estén concretadas las obras en el edificio que ellos puedan volver a tomar sus puestos de trabajo. En marzo ya terminan los tiempos de peligro de derrume del mercado. Entonces lo que le queda al Intendente es tomar la decisión de remodelarlo y por supuesto nosotros, de nuestra parte, luchar para volver. Acá nosotros estamos esperanzados en que el Intendente va a tomar la determinación de remodelarlo como mercado, como tiene que ser, y que la justicia ordene, que la justicia ordene que nosotros vuelvamos con nuestra actividad. Obviamente se cumplirán ciertas normas como corresponde, como tiene que ser, como pagar el cano, los impuestos, todo lo que está inherente a la funcionalidad de un comercio, porque nosotros somos puesteros del Mercado del Norte y somos comerciantes del mismo. Inclusive te digo que hay un proyecto de remodelación que ha sido hecho por la Municipalidad, lo presentó en la Comisión de Patrimonio Histórico, lo estudiaron, lo evaluaron y cumple todos los requisitos y bueno, fue aprobado, pero como mercado, como mercado. Y hay una resolución en la 1296, del 2009 creo que es, donde dice que eso debe seguir siendo como tal, mercado minorista del centro de San Miguel de Tucumán y que no puede ser otra cosa, ni shopping, ni centro de comisión moderno. Un mercado, un año, ya va a ser un año y no hicieron nada, no picaron nada, no limpiaron las columnas, ya tenían que estar todo limpio para ver cuando se podía empezar la remodelación. Bueno, eso ya es cuestión del intendente o de quien sea, sea de la intendencia, del gobierno provincial, si se consiguen los fondos, porque se necesita mucha plata para eso, porque como está, nosotros no vamos a ir. Ahora, cuando estén en mejores condiciones, te vuelvo a reiterar, la justicia tiene que ordenar que nosotros volvamos. Con la llegada del tren a Sevil Pozo esta madrugada, se han multiplicado los servicios de colectivos que unen ese lugar con la capital. Cuando arriba este servicio del tren a la provincia de Tucumán, a Sevil Pozo, nosotros sabemos que un promedio de 250 o más pasajeros tienen como destino final Sevil Pozo y producto de ello, el servicio público de transporte que pasa por la zona, muchas veces no da abasto para el traslado de toda esta gente, razón por la cual el señor gobernador encomendó que se aumente la frecuencia, producto de ello, hoy, en el día de hoy, nosotros estuvimos en Sevil Pozo a las cinco y media de la mañana que llegó en horario ese tren, disponiendo, además de lo que es el servicio público de transporte terrestre que ya se viene brindando, seis colectivos que estuvieron parados en ese lugar, en la confluencia de las rutas 302 y 303, para cargar a todos aquellos pasajeros que tengan como destino desde Sevil Pozo San Miguel de Tucumán para que se haga un traslado en óptimas condiciones, como sí se hizo y se documentó, eso se filmó, y bueno, el compromiso de la provincia es seguir aportando esa cantidad de unidades y apostando a que la gente que se traslada desde el retiro hasta Sevil Pozo pueda trasladarse luego hasta San Miguel de Tucumán en estos ómnibus que ha dispuesto el señor gobernador que estén presentes, donde la frecuencia del arribo del tren se produce los días martes y los días viernes en horario 5 y 30 de la mañana y parte ese mismo día a las 21.30, hacia el retiro. Este fin de semana la Feria Gourmet y la Feria de Artesanos de San Miguel de Tucumán tendrán especiales por el Día de los Enamorados. Estamos armando en esta edición de la Feria Gourmet Día de los Enamorados muy especial en la Plaza San Martín este fin de semana donde queremos justamente brindarle al vecino de San Miguel de Tucumán una opción linda para que pueda llegarse aparte de disfrutar digamos de toda la propuesta gastronómica que brinda la feria también festejar el Día de los Enamorados darle esa temática y bueno para eso hemos preparado digamos una ornamentación especial de la feria también va a haber música en vivo y sobre todo va a haber premios para que los enamorados se puedan llevar algo a la casa como un recuerdo de esa fecha, ¿no? Este fin de semana va a estar sábado y domingo en Plaza San Martín en el horario de 17 a 1 de la mañana no se cobra entrada lo único que se le pide a la gente que al momento de ingresar repete la distancia el uso de barbijo es la modalidad de comida al paso o sea que no hay mesas la gente compra el producto y bueno puede seguir caminando así que queremos que nos cuidemos pero que disfrutemos a la vez, ¿no? Estamos lanzando nuevamente la feria de artesanos en el Parque Avellaneda y bueno obviamente toda la artesanía de calidad que ofrece esta feria va a estar al servicio de los vecinos de San Miguel de Tucumán y la verdad que para nosotros nos pone muy contentos porque bueno estamos entrando ya en que el artesano y los emprendedores también gastronómicos puedan tener una fuente de ingreso genuino a través del trabajo y bueno obviamente la municipalidad potencia eso, ¿no? Tras la demolición total de la comisaría 11 se avanza en la concreción de una nueva dependencia policial en el lugar Dentro del plan estratégico de seguridad se busca modernizar todo lo que son las fuerzas no solamente a través de la tecnología sino también a través de la infraestructura es por eso que se están creando nuevas dependencias policiales donde buscamos que a través de la arquitectura se cree un vínculo entre la sociedad y la policía es totalmente accesible donde se están creando nuevos espacios no solamente para la mejor atención del ciudadano sino también para el buen trabajar de los policías y también tenemos nuevos sectores de arrestos lo que es la nueva dependencia cumpliendo con todas las normativas hoy vigentes empezamos con la construcción de la comisaría número 11 se ha demolido completamente al 100% Hemos iniciado el 17 de noviembre con la construcción y llevamos casi un 6% de avance de obra y como todas que venimos haciendo nuevas con todas las seguridad que tiene que tener y tiene una superficie de 540 metros cuadrados un plazo de obra de 10 meses con un presupuesto total de 44 millones aproximadamente El referente radical Fernando Valdés dice que el tema droga debe ser tratado con mucha más seriedad en la provincia El referente radical Fernando Valdés entiende que no se dan las condiciones en Tucumán para que se aplique la ley contra el narcomenudeo La adhesión a la ley 26.502 que es la ley nacional que en el gobierno de Cristina Kirchner en los últimos tramos decidió el traspaso a las provincias de la lucha contra el narcomenudeo como se le dice las provincias que lo aplicaron fue un rotundo fracaso rotundo fracaso están los números y los datos ¿no? respaldado en evidencia lo que digo no es una ocurrencia mía fracasó ¿por qué en Tucumán va a andar bien? digo yo ¿por qué no miramos la experiencia de Entre Río y Córdoba que fueron dos provincias importantes que decidieron adherir rápidamente a la ley y también rápidamente luego muestran con números concretos que esa experiencia fracasó por muchas razones la primera razón porque no hay recursos transferidos del gobierno federal en aquel entonces en el gobierno de Macri tampoco y ahora probablemente menos en la situación que el Estado Nacional se encuentra para que las provincias se hagan cargo de un tema tan complejo y delicado primera razón la segunda razón es que se genera un conflicto interjurisdiccional de competencias que va a generar miles de problemas extras y usted fíjese la opinión de los fiscales federales del doctor Camuña y del doctor San Juan escépticos en la cuestión así que es un tema complejo yo la verdad no advierto cuál es la necesidad de embarcarnos en un tema que no va a generar los resultados que uno busca y por otro lado el narcomenudeo hay un tema que nadie atiende y que es las adicciones tema grave severo donde el Estado debe tener políticas porque el adicto no es un delincuente es una víctima es un enfermo que no solamente se afecta a él individualmente sino que tiene un tremendo impacto en la familia familias quebradas destrozadas madres desesperadas ahí es donde el Estado debe poner foco fuertemente una manifestación de cuidacoche se llevó a cabo frente a las oficinas de la municipalidad de San Miguel de Tucumán reclaman que el municipio tenga en cuenta la situación laboral de estas personas una vez el estacionamiento sea pago en el municipio el reclamo es para que dentro de lo que es la licitación del estacionamiento pago se han tenido en cuenta los cuidacoches que van a quedar sin trabajo en 275 cuadras de licitación son aproximadamente 550 trabajadores en dos turnos y muchos perderían su fuente principal de ingreso estábamos exigiendo que nos reciba Rodolfo Caranza o Germán Alfaro el planteo va a ser que nos dé una solución digna y palpable porque en marzo es inminente la aplicación del estacionamiento pago y necesitamos saber qué va a pasar con esos puestos de trabajo para nosotros también actuar en consecuencia y lo que más peligra acá con respecto a las fuentes de trabajo es que no hay ningún indicio de que haya intención de reubicar o de dialogar con los compañeros nosotros necesitamos una respuesta concreta necesitamos que el intendente entienda que para que la Argentina se ponga de pie es con los trabajadores adentro no del lado de afuera porque genera más pobreza y genera más crisis social eso va a terminar en un estallido y las situaciones de violencia se van a ir sucediendo si la gente va quedando sin trabajo esto no es una amenaza es una advertencia de lo que ya vivimos lo vivimos en el 2001 lo vivimos en la crisis del 89 lo vivimos en el 2013 estamos a punto de presenciar un estallido social y estamos pensando en dejar trabajadores en la calle no nos parece una nueva dependencia policial funcionará en la sede de la fundación María de los Ángeles Verón hemos participado con la presidenta de la fundación María de los Ángeles Verón la señora Susana Trimarco y el secretario de seguridad de una reunión muy importante coordinando diferentes tipos de tareas para poder inaugurar dentro de muy poco una nueva delegación de la división violencia de género y trata de personas acá en la calle 25 de mayo al 1000 nosotros poniendo todos nuestros recursos humanos y logísticos en un espacio físico realmente muy adecuado para poder recibir de la mejor forma y en el mejor ambiente también a las víctimas que puedan concurrir la dependencia de trata de personas a donde va a ser muy importante como un centro integrador a donde las mujeres o cualquier persona que tengan problemas de violencia se recurra acá y de acá se trabaje directamente con el Ministerio Público Fiscal con la justicia y también a donde hay profesionales para la contención y el apoyo a las víctimas va a ser muy importante para todos los ciudadanos tucumanos tenemos primero que hacer una preselección del personal la preparación que es lo importante y ver el perfil de trabajador que tenemos que poner en esta área tan sensible entre el 1 y el 10 de marzo tenemos tenemos hasta esa fecha plazo para ir presentando ya para los próximos días después de esa fecha la inauguración y la puesta en funcionamiento de este local Continuando con la temporada de verano el Museo Mercedes Sosa Casa Natal confirmó sus horarios para las visitas durante el mes de febrero Estamos del lunes a viernes de 9 a 2 y 30 y los sábados domingos y feriados de 9 a 2 y 30 y de 14 a 18 horas una satisfacción enorme porque es uno de los museos más visitados que tenemos acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán justamente vienen muchos turistas casi todos los días tenemos de distintas provincias incluso hasta del extranjero eso nos ha sorprendido enormemente entonces todos nos cuentan tenemos un libro de visita donde plasman sus emociones la satisfacción la esencia que ha transmitido esta gran cantante de todo el mundo la emoción de pisar y sentir que por nuestra casa ha transitado se sienten los pasos se siente esa esencia que parece ser que ha dejado Mercedes entonces tenemos nuestros guías que le hacen entrevistas justamente en las mismas entrevistas muy bien relatadas y ellos comentan esto que no lo pueden creer y que es tan importante que en la ciudad donde ella ha nacido tengamos esta casa que la represente porque era importantísimo tenerlo al Museo Mercedes Sosa aquí en esta ciudad seguimos siempre con muchos proyectos bueno acá le estoy mostrando uno de los murales que recientemente he inaugurado la idea es de seguir proyectando y realizando más murales para embellecer la ciudad y justamente también que sea una caminería para que el turista le sea más fácil de decir bueno estoy próximo a la llegada al Museo arrancó el campeonato de primera división y fue derrota de Atlético Tucumán anoche en Junín ante Sarmiento por 1 a 0 veremos los mejores momentos y las repercusiones de este estreno que tuvo el equipo del Vasco Asconzabal y arrancó nomás la copa de la liga profesional de fútbol en Junín el estreno de Atlético Tucumán con Juan Manuel Asconzabal que retornaba a la conducción técnica de los decanos Marchiori logra sacar ese cabezazo de Méndez reacción Atlético Tucumán el disparo de Franco Coman que se va apenas desviado una chance clara para el decano durante la primera etapa esta también no pudieron conectar en un par de oportunidades dentro del área y llega a la definición 20 minutos del segundo tiempo tras una salida del arquero la peinó el 9 y habilitó a Lisandro López presten atención sacó el arquero Lucas Acosta se elevó Torres el cabezazo al medio del área bien ubicado el ex delantero de Racing y el 1 a 0 chance del empate para Atlético con Carrera y la buena respuesta del golero de Sarmiento era el empate de Atlético Tucumán que dispuso de otra posibilidad clara con Ruiz Rodríguez tocando de cachetada pero achicó muy bien Lucas Acosta Atlético mereció al menos el empate pero terminó pagando caro ese error ganó Sarmiento 1 a 0 ganaron con un error de nosotros y bueno como digo siempre el primer partido tenemos que corregir cosas que nos pasó y hicimos buenas cosas también el resultado no nos gusta y después hablar de merecimiento evidentemente el equipo debe mejorar lo va a hacer vamos vamos a evolucionar como equipo vamos a a mejorar en la faceta ofensiva los pequeños detalles que hoy quizá nos terminan costando el resultado tanto en ataque como en defensa en el debut contame cómo llega cómo estás San Martín feliz cómo estás bien estamos bien estamos con muchas ganas de que arranque el campeonato este nuevo año con nuevos compañeros con la misma idea del torneo anterior así que bueno ansioso porque llegue el sábado para el debut y bueno cómo llegan cómo están qué partido se espera bien nos esperamos un partido difícil Temperley los últimos partidos del campeonato anterior ha encontrado una identidad este se han quedado muchos jugadores también del plantel entonces para nosotros va a ser una linda medida de arranque mensaje a la gente agradecerle por el apoyo ojalá que que bueno que toda esta medida que están tomando en cuanto al al aforo este se pueda rever porque la verdad que el club lo necesita la gente también está necesitando de ir a la cancha y para nosotros son muy importantes entonces agradecerles por el apoyo el día a día y bueno intentaremos darle una alegría tocó marcar uno de los pocos goles de San Martín ¿no? ¿preocupa eso o ya por los puntos va a ser diferente? No, no estuvimos mejorando algunos aspectos en ofensiva así que bueno trataremos de seguir mejorando ahora de acá los próximos partidos para que bueno esa racha aumente ¿y qué te pidió Pablo de Múner particularmente? ¿cómo te vas a mover? No, no ahora bueno mi posición natural es de centro delantero así que bueno en cuanto el cuerpo técnico me necesite en esa posición voy a estar a predisposición para eso vine para ayudar al equipo y para hacer goles Profe Naira Ortega punto final para esta temporada de verano el cierre de la colonia contame cómo se han desarrollado las cosas bien sí acá estamos terminando un año más de colonia por suerte pudimos estar este año con todas las actividades adecuadas a lo que estamos viviendo a lo que estamos pasando por suerte no tuvimos que parar en ningún momento y bueno acá estamos finalizando no como queríamos con una muestra interna pero los chicos se están yendo felices y contentos bueno o sea no pudieron estar los papás hoy en las muestras exactamente no como los años anteriores que los papás participaban compartían con los chicos pero este año lo pudimos hacer de nuevo a la muestra porque el año pasado lo tuvimos que cerrar con un campamento pero bueno acá los chicos disfrutando y los profes igual Naira vimos las actividades que han aprendido el hockey handball el basquetbol la pileta también completito sí bastante completo la idea es que los chicos se vayan acá ya sabiendo qué deporte realizar por eso practicamos más que nada todo lo que es deporte así que bueno acá disfrutando además fue una colonia inclusiva exactamente como todos los años una colonia inclusiva linda bastante divertida ¿se han cumplido los objetivos? cumplimos los objetivos y nada acá felices bueno y las puertas del club abiertas porque de pronto los chicos están las destrezas los que quieran continuar exactamente las puertas del club están abiertas el lunes ya realizamos empezamos con las actividades de volei a partir de los 4 años hasta los 25 años en adelante muchísimas gracias por todo en vos el saludo para las profes también que han cumplido una linda tarea gracias a vos y felicidades a los chicos y a las profes y nada felices y ojalá nos estemos encontrando el año que viene no 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 Gracias por ver el video.